Buenas noches, esta marcha que vos relatabas recién y que empezó muy temprano en la estación Avellaneda llegaba acá para reclamar este aguinaldo social de 75 pesos porque estos grupos piqueteros al gobierno estamos hablando de la corriente clasista combativa, del MST Teresa Vive, del MTD Aníbal Verón y del Polo Obrero consideran que si ellos figuran en los números del gobierno como trabajadores ocupados tienen el derecho a cobrar un aguinaldo y están reclamando que este aguinaldo sea de la mitad del valor de un plan social es decir 75 pesos, consideran que si ellos figuran en los números del gobierno como trabajadores ocupados tienen el derecho a cobrar un aguinaldo. Finalmente se dio a conocer a través del INDEC la tasa de desempleo que es la correspondiente al cuarto trimestre de 2006 8,7%, 8,7%, el índice que ya había preanunciado de algún modo el gobierno nacional se cumplió vamos a hacer algunas aclaraciones, es cómo se hacen las mediciones estas en principio este índice del 8,7% incluye a los beneficiarios de planes sociales y los cuenta como si fueran empleados si tuviéramos que ponerlos aparte y no contarlos entre las personas que consiguieron empleo estaríamos hablando de una tasa de desempleo del 10,1% Consideran que si ellos figuran en los números del gobierno como trabajadores ocupados tienen el derecho a cobrar un aguinaldo y están reclamando que este aguinaldo sea de la mitad del valor de un plan social es decir 75 pesos hoy esperaban ser recibidos por el presidente Néstor Kirchner y por el jefe de gabinete Alberto Fernández nada de esto ocurrió por eso en asamblea hace un rato nada más decidieron quedarse a acampar y pasar la noche acá y esperar hasta mañana para ver si mañana finalmente pueden concretar esta reunión en la que van a pasar este interés que tienen de cobrar este aguinaldo social de 75 pesos sobre los 150 pesos que cobran en este momento como en los planes sociales pero además Mario están reclamando trabajo genuino dicen que muchos de estos trabajadores que cobran planes sociales hacen tareas para distintas municipalidades y para distintas reparticiones públicas y que por supuesto 150 pesos no es el sueldo que cobran los trabajadores que hacen esas tareas y que ellos también hacen entonces reclaman que el trabajo de ellos sea genuino y que sean incorporados a la planta permanente con estos pedidos entonces el de trabajo genuino y el de la guinaldo social se van a quedar a pasar la noche son alrededor de 500 y de a poquito van armando las carpas aunque muchos optan como la noche está muy linda y no hace nada de frío por dormir mirando las estrellas imagino, ¿qué pasa con la policía Martín? Mario hay un operativo que está organizando el tránsito aunque no está completamente cortado hay tránsito por la avenida Rivadavia por Diagonal Norte y por la avenida de Mayo si está cortado el tránsito en la calle Hipólito y Rigoyen pero no se ve un operativo cercano a la plaza si nosotros vimos cuando íbamos llegando a 150, 200 metros de este lugar a varios carros con guardia de infantería algunos carros hidrantes pero en las cercanías de la plaza el clima que se vive es muy tranquilo y hay muy poca presencia policial está bien, seguramente para no generar ningún tipo de problemas o provocación Martín, volvemos en cualquier momento, ¿sí? cómo no, hasta luego hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!